¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Victoria 3, en el que nos van a hablar, perdón, de las batallas, vale, lo estamos viendo ya aquí de fondo, tenemos esta nueva pantalla de evento, que creo que es la primera vez que se ve, pues yo creo que son, si no me equivoco, son los típicos soldados estos hindúes del drag británico, ¿no? Que colaboraban, bueno, colaboraban, eran oprimidos por los ingleses, matándose con alguien, ¿no? Están ahí dándose leches, pues probablemente a alguien a quien no le tuvieran mucho aprecio, al menos políticamente. En fin, me voy a echar un vistacillo a este Diario de Desarrollo 44, reactado por Kaiser Yogan, ya que hace muchísimo que no sabemos nada de la guerra, y posiblemente tengamos alguna novedad al respecto, ¿no? Al menos tener un acercamiento más cercano, acercamiento cercano, valga la redundancia, a la situación de la guerra un poco en el juego ahora mismo, ¿no? A, B, ¿es esto una referencia a Imperator Rome? ¿Y si Imperator Rome coming back, guys? Saludos y bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo, hoy os vamos a hablar un poco de cómo funcionan las batallas y cuáles son sus consecuencias. Si no lo sabéis todavía, os sugerimos que miréis el Diario de Desarrollo de los Frentes para que os aclimatéis con los conceptos de los que vamos a hablar aquí. Empecemos con una actualizada versión del panel de los frentes. Esto sigue todavía mucho en progreso, es una versión en progreso, y no todos los valores están fijos y falta equilibrio y, bueno, detallar un poco algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay muchas más muertes en las batallas de las que debería haber, hay más muertes en las batallas. Vemos el frente del Tirol del Sur en Pomerania, muy bien. Ok, a ver, voy a intentar entender un poco qué estamos viendo, ¿no? Aparte de gráficamente. Vale, vemos que obviamente están peleando Austria y Prusia, vemos que hay como 100 hombres aquí, 50 en guarnición y 35 aquí, 35 guarnicionados. Unos atacando y otros defendiendo, parece ser. Países presentes en la batalla. No hay ninguna batalla activa. Batallas activas, no hay batallas activas. Claro, esto es el frente, ¿no? No tiene por qué haber batallas. Este frente ha acumulado 50 de progreso de avance del requerido 100 para lanzar una nueva batalla. Solo avanzará cuando estalle la guerra. O sea, estos frentes se establecen cuando todavía no hay guerra y porque hay fuego por aquí. Esto igual es simplemente el texto que te explica cómo funciona. Cada tick hacia más 10 del peso de los siguientes modificadores, más 10 de Hans Ernst, Karnborn, Sitten y placeholders por aquí. Es un poco complicado entender qué coño está pasando, ¿no? O sea, no soy el único. Vale, para que una batalla suceda debe haber al menos un general en un bando con una orden de avance. Recordad que hay tres órdenes. Avanzar, defenderse o estarse quieto, ¿no? Si no recuerdo mal. Una vez esto sucede, comienza una métrica de avance que empieza a llenarse. Y cuando se llena, una nueva batalla empieza. Varios factores pueden incrementar o decrementar el tiempo que toma en estallar esta batalla, entiendo. Cuando la batalla se crea, una secuencia de acciones se despliega antes de que comience el enfrentamiento. Vale, todas estas son parte de un script y por tanto pueden ser modeadas. En primer lugar, el atacante escoge su general líder. El defensor escoge su general líder. Se determina la provincia en la cual se va a pelear. Por todo el frente de batalla. El atacante determina el número de unidades que puede traer al combate. El defensor determina el número de unidades que puede traer al combate. Y ambos bandos eligen sus unidades. Entiendo que este orden es importante. ¿Vale? Este orden de suceder las cosas es importante, entiendo. Ya que también insisto en que se puede modear y que existe este orden. Por tanto puede haber varios generales en el frente, pero seleccionará un único general para cada bando en la batalla. No hay límite, no tienen limitado a la hora de seleccionar sus propias unidades. Y pueden pedir tropas adicionales del resto de generales o de guarniciones locales. Es decir, que solo combate realmente un general, ¿no? Un general acaba gestionando todas las tropas. Esto es porque tiene sentido. En plan... Porque de alguna manera en esto no dejan de estar representados que hay varios generales. Pero es uno el que acaba tomando el mando de la batalla, ¿no? Además, cada bando tiene una condición de batalla aleatoria que le provee de bonus o de penalizaciones para sus unidades de forma similar a las tácticas de combate en Hoi 4. Pero al contrario que Hoi 4, estas tienen fijo la duración de la batalla. Por ejemplo, un general con el rasgo de ingeniero tiene una probabilidad más alta de seleccionar una NOAC, una condición de batalla que se llama DAGIN, a trincherarse, que provee modificadores defensivos. Aquí estamos viendo la batalla de Coningrads, ¿no? Cómo se representaría un poco. Sería la batalla de Bohemia dentro del frente, ¿no? Que hubiera aquí. A ver, por curiosidad, vamos a ver los generales, etc. Vemos que es terreno de bosque. Entiendo que el que está atacando aquí es el austríaco. No, perdón, ataca el pruso. Y se defiende el austríaco. Con bastantes más tropas, ¿no? Por lo que veo y vemos las unidades que mueren también, ¿no? Que es población hecha derecha, heridos. ¿Ok? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este elemento en 3D aquí? Es como una meseta, ¿no? Como una altura. En la que se han localizado los cañones, ¿no? Y vemos la munición, las balas de cañón. Como están dispuestas para dispararse desde lo alto. Como un terraplén, ¿no? Que no me salía la palabra, perdón. Ahora empieza la gente a dispararse y a matarse, ¿no? La batalla tomará lugar durante un número de rondas y continuará hasta que uno de los bandos haya sido aniquilado o se retire. La secuencia es la que sigue. Primero, cada bando determina cuántos hombres capaces de pelear tiene. Después, cada bando inflinge bajas al lado enemigo. Después, cada bando intenta recuperarse de las bajas de los heridos. Intenta recuperar las bajas de los heridos. Entiendo que intenta recuperar los heridos. Y cada bando sufre daño de moral de acuerdo a sus bajas. Entonces, si un lado ha sido aniquilado o retirado, la batalla termina. ¿Vale? Las unidades tienen dos valores de combate. En primer lugar, la ofensa, que es lo que se utiliza cuando atacas. Y en segundo lugar, la defensa, que es lo que se utiliza cuando defiendes. Un plan sabio, que puedes hacer si eres precavido, es especializar tus ejércitos para la guerra que estás planeando luchar. Habrá un montón de modificadores adicionales que se puedan utilizar en estas batallas. Bueno, aquí estamos viendo las barracas. Recordad que desde las barracas podíamos especificar qué tipo de infantería de ejército queremos utilizar, por ejemplo. O qué tipo de artillería queremos utilizar, ¿no? Si no queremos utilizar artillería, artillería de cañones, artillería móvil, artillería de snarto y artillería de asedio, ¿no? Cada una será más caro, tendrán unos bonus o unos malos, ¿no? Vale, que efectivamente vemos aquí como los modificadores sin escalar que tiene la artillería móvil son más 40 de ofensa, 20 de defensa, daño moral de 40, ratio de asesinato de 25, 50 de devastación. Da proyección de poder y nos consume, eh, no sé si se está viendo, si se está viendo, munición y artillería. Ok. Las bajas se determinan por los números planos y las estadísticas relativas de combate entre ambos lados. Por ejemplo, una fuerza numéricamente inferior equipada con armas más modernas puede todavía salir victoriosa contra un enemigo más grande. Vale, mola eso, ¿eh? Para los que no sepáis cómo ganar con México a los Estados Unidos. Cuando un bando toma bajas, esas se distribuyen aleatoriamente entre sus unidades con algunas excepciones. Cada unidad va a tener una cultura principal dependiendo de las poblaciones de tus barracas y las bajas se aplicarán más o menos en proporción a su cultura de unidad. Por ejemplo, si tienes en un escuadrón cuatro flamencos, perdón, cuatro franceses y un flamenco luchando en el mismo bando que Francia, perdón, en el mismo bando, los franceses tomarán, pues, es un 80% de las bajas. Vale, eso tiene sentido, ¿no? Que sea proporcional las bajas a la gente que está participando. Sí, ¿no? O sea, si metes un ejército, si es únicamente tuyo, entiendo que si metes un ejército que es puramente francés, el flamenco no va a recibir daño, no está participando en la batalla. Pero si ambos participan, pues, que sea proporcional tiene sentido, ¿no? No es como lo haría, sino... A ver, quizá que no fuera proporcional sería más natural, ¿sabes? En plan, que pueda darse que los franceses cobren un 75% y los flamencos un 25%. Quizá eso tendría sentido, en plan, de que fuera más aleatorio. Porque no... O sea, se supone que en batalla matas por igual, ¿no? Pero... Quedaría como más natural, en mi opinión, quizá. No todas las poblaciones que reciben bajas acaban muertas realmente. Una porción acaban como dependientes de otras poblaciones. Tras una larga guerra sangrienta, una nación puede acabar con un montón de veteranos heridos de guerra que necesitarán ser apoyados por el resto de la población. A largo plazo, esto puede causar malestar y restricciones financieras en la economía. El daño moral se infringe en proporción a las bajas y se recuperará lentamente fuera de las batallas presumiendo que las unidades estén bien suministradas. Aquí vemos que la batalla de Moravia ha sido... Ha emergido victorioso, entiendo Prusia, ¿no? Porque ves aquí... No me termina de gustar que las provincias ocupadas se vean con la bandera del ocupante. Porque estuvimos también en un teaser que se veía, por ejemplo, que cuando en la guerra de secesión de Estados Unidos como quedaba y quedaba un poco feo, la verdad. Pero supongo que las típicas barras de los juegos de Paradox, ya sabéis, las típicas barras que aparecen cuando ocupas una provincia, igual no quedaban bien con el estilo artístico del Victoria 3. A mí sí me hace muy raro ver esto así en frío, ¿eh? Pero bueno, esto es crítica más... Un poco... O sea, no es una crítica muy potente por mi parte, obviamente, ¿no? O sea, no es el fin del mundo si esto acaba así, pero digo que se me hace muy raro porque... De toda la historia y todos los juegos de Paradox estamos acostumbrados a verlo de otra forma, ¿no? Cuando termine la batalla sucederán dos cosas. Se capturarán un número de provincias dependiendo de cómo de decisiva ha sido la victoria. Las características de tus unidades generales, etc. Esto alterará la línea de frente y el ganador ocupará estas provincias hasta que sean retomadas o termine la guerra. Un defensor victorioso solo tomará de vuelta la tierra que ha sido previamente perdida hacia el enemigo, mientras que un atacante victorioso tratará de meterse más profundamente dentro de las tierras del enemigo y tomar el control de más provincias debido a su postura agresiva. Aquí lo que me pregunta, si esto sucederá como en Europa Universalis 4, como en Hoi 4, y estoy pensando si algún juego más, en el que las provincias que tengas ocupadas, su producción y su población, está ocupada. En plan, si están produciendo dinero, etc., y tienes fábricas ahí, tendría sentido que las usaras. Porque no nos detallan nada al respecto de esto, pero en muchos juegos de paradox esto sí que sucede. En plan, en Hoi 4 sí que tienes que reparar las fábricas, en EU 4 es cierto que no van a ser del todo rentables, pero por ejemplo, si tienes ocupado un país con una alta presencia en una región comercial, el comercio te lo vas a acabar llevando tú, porque lo estás controlando, ¿no? Y dado que esto sucede en otros juegos de paradox, me sorprendería bastante que no sucediera en Victoria. Porque el estado de sitio existe, y el hecho de tener ocupadas provincias en las que hay población, ¿no? Entonces, si el juego trata de ser realista en ese sentido, para mí tendría sentido que lo representaran de alguna manera. Se inflige devastación en el estado en el que se ha luchado la batalla. Aquellas batallas más grandes con artillería moderna causan más devastación, reduce la infraestructura, incrementa la mortalidad, la producción baja y causa emigración. Esos efectos persistirán tras la guerra y tomarán mucho tiempo recuperarse. Pues diario desarrollo pocho, ¿no? Diario desarrollo pocho. ¿Nos han contado un poco cómo funciona el trasfondo de una batalla? Que eso no lo conocíamos, pero el resto, tío, de que, ok, devastar la provincia es malo, ir a la guerra es malo, etc. Todo esto ya lo sabemos. No nos ha contado mucha novedad este diario desarrollo, si soy sincero. Que vale que es cortito, pero no sé, en plan... En fin, veremos. La semana que viene nos hablarán de las elecciones. Esperemos que se recuperen un poco por este diario desarrollo, que me ha dejado bastante frío. No sé, ya me haréis que penséis vosotros, chicos. Espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!